Dixie Mariela y al costado por la parte exterior dominando Drava insiste Dixie Mariela por fuera Drava se mantiene con medio cuerpo en la punta la yegua Dixie Mariela hace los últimos esfuerzos pero domina Drava ganó Drava la primera carrera medio cuerpo en el segundo lugar la yegua Dixie Mariela en el tercero My Queen Colette en el cuarto Milacris en el quinto lugar Mi Patricia entrando en el último lugar Zurich la número dos participaron seis yeguas en la primera del... por fuera ya los alcanzó viene cuarto el cobayo Son My Way también está metido en la lucha por la parte central de la cancha y por dentro el cobayo Ilseo Franco virtuoso está dominando la carrera virtuoso con Rigo Sarmiento está crecido en la punta el tordillo virtuoso y les gana virtuoso en la segunda carrera del programa Ilseo Franco avanza para el segundo porque les dijo adiós ganó virtuoso el número siete de la carrera en el segundo Ilseo Franco tercero Son My Way cuarto Popoli Park quinto llegó el cobayo Rancho Papelón y en el último puesto Lord Kelvin correron seis enderezan ya en terrenos de la recta definitiva en cuarenta y seis segundos exactos bienvenido está en la punta pero tendrá que contener el avance de Zonga que por fuera emerge en contra del puntero bienvenido en el tercero se está quedando Cocotito restan ciento cincuenta para la meta y está firme en la punta mantiene el número cinco bienvenido sobre Zonga que se quedó en el segundo para el tercero Cocotito les va a ganar bienvenido el de Abraham Campos ganó bienvenido cuerpo y un cuarto sobre Zonga en el tercero arriba Cocotito hacia el cuarto Imperator en el quinto Guapanguero en las restantes posiciones Keep on Fire y último Go Zuliano en cuarenta y cinco exactos ya estamos en plena recta definitiva Venice está en la punta Venice adelante Elui pasó el segundo desde el tercero cae por fuera en los metros finales muy mía entre ellas siempre Guerrera Elui viene emparejando las acciones con la puntera Venice Elui se está pasando la punta en los ciento cincuenta finales Venice queda en el segundo para el tercero cae Abuela Carolina junto a esta muy mía restan cien y difícilmente derrotan a la pupila de Michelle Duay y les va a ganar el cuatro Elui sobre Venice en el segundo unos cuatro cuerpos en el tercero Abuela Carolina hacia el cuarto lugar arriba muy mía en el quinto siempre Guerrera restantes posiciones señorita Victoria no Navita Iván Bolina en el último lugar pasaron De Géneres con la remonta a pelear el primer puesto hija de plata para el tercer lugar De Géneres adelante vuelve la remonta por la parte interior hija de plata para el tercero para el cuarto Victoria Mía vuelve otra vez la remonta contra De Géneres ciento cincuenta para el final por dentro la remonta De Géneres insiste la remonta adelante pone medio largo De Géneres para el segundo adelante la remonta número cinco segunda De Géneres tercera victoria Mía cuarta hija de plata última Miss Michelle tal el fondo mejora mucho señora Pilar y agarró tremendo pase de baranda la llegó a señora Pilar en el momento que Leonela sigue dominando la prueba señora Pilar corre en el segundo en el tercero exuberante en el cuarto viene Spelmont por fuera dominando Leonela insiste señora Pilar por fuera pero domina el tres Leonela la primera válida señora Pilar pero para el segundo les ganó el tres Leonela número tres segunda señora Pilar tercera exuberante cuarta en mi vista quinta Spelmont sexta la Tete séptima Plisky octava la de Lorena novena y última Carmen Evelia por la parte central de la pista domina Turcotte cuando gira en la última curva e ingresan ya a la recta final mientras tanto insiste el de Paco Grandrinacer corre en el tercero King Chocolate por fuera el cuarto en el quinto Lajosero dominando la situación en plena recta final Turcotte Turcotte está en la vela entera cuando restan ahora 200 metros se mantiene Turcotte en la punta el caballo el de Paco a la carga contra Turcotte se defiende Turcotte por dentro el de Paco a la carga por fuera insiste Turcotte por dentro bombina el caballo Turcotte número 4 y se lo ganó Turcotte el 4 segundo el de Paco tercero Grandrinacer en el cuarto Hollywood para el quinto King Chocolate en el sexto bajo cero en el séptimo lugar el caballo el de Icosaga en el octavo llega Lux Cani en el noveno Megatron corre Santiago Fren Santiago Fren Gran Cacao viene presionando por la parte de afuera Doctor Zacapa trata de avanzar por la parte exterior también Cantaclaro que se mueve ahora y pasa al tercero el caballo Cantaclaro está dominando Santiago Fren Santiago Fren en la delantera Gran Cacao en el segundo Cantaclaro en el tercero Luis Emilio corre en el cuarto se aproximan a la meta se desviene de tiro a tiro Santiago Fren pero corre mucho por la parte exterior Gran Cacao Gran Cacao Gran Cacao por fuera Gran Cacao para Zollero en raya el caballo Gran Cacao el segundo puesto para Santiago Fren en el tercero está arribando el caballo Cantaclaro en el cuarto Luis Emilio posteriormente vienen arribando los ejemplares Doctor Zacapa y se quedó en el último el caballo Mister Luciano el tercero por dentro viene el cuarto otra avalancha por primera línea cuando giran la última curva e ingresan ya a la recta final a la carga Lov de Elicés contra la puntera Lalita Mini que se defiende otra avalancha tercia por primera línea dominando ahora por la parte central de la cancha Lov de Elicés pasó el nueve Lov de Elicés cae otra avalancha al final contra Lov de Elicés otra avalancha corre mucho por dentro pasando otra avalancha por primera línea ganó otra avalancha segunda Lov de Elicés tercera Lalita Mini en el cuarto Energía para el quinto Unforgettable en el sexto Misazaez en el séptimo Doña Fina en el octavo Nena Doeume correron ocho en la delantera a la Lady corre fuerte por la parte interior la llegó Ana Lady contra la puntera pasó Ana Lady a dominar la carrera Fajawin quedó en el segundo Juliana viene atropellando por segunda línea y por la parte de afuera Bella Valeria que pasa al cuarto está Ana Lady dominándoles la carrera Juliana en el segundo Bella Valeria trae buena atropellada por la tercera línea dominando la llegó Ana Lady les está ganando la número 6 al final viene Linda Mónica fuerte y les ganó Ana Lady Linda Mónica en el segundo en el tercero arribó Juliana en el cuarto Bella Valeria el quinto lugar es para la llegó a Faza Wink luego la llegó a Linda a Narela posteriormente usurpada y fuera de carrera queda Laya Laya para el segundo para el segundo para el tercero Abuelo Miguel domina el 3 para la Kiaro la última carrera segundo Blue Black tercero Abuelo Miguel cuarto Ayam Z quinto Aquila Culture después después el ejemplar Winner Vision con Speedalex más atrás están arribando los ejemplares Orlandito Antonio con Winner Vision y fuera de carrera Van Gogh en el último lugar las jugadas exóticas son las que más pagan te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera ganador ganas acertando el primer ejemplar en una carrera exacta ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera trifecta ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera superfecta ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera juega exóticas y gana más